hola hola sean todos bienvenidos a este su canal vega tv play en esta oportunidad vamos a grabar el vídeo de europa truck simulator número 2 en esta oportunidad vamos a hacer una misión transportando una carga de una ciudad a otra para ello vamos a utilizar este camión vamos a personalizar lo vamos a cambiar su color y también se puede cambiar sus faros de la parte superior de la inferior es normal y se puede poner para choque demás implementarios pero antes debemos tener nuestra carga vamos a elegir una vamos a elegir esta que es transportar una maquinaria pesada bueno ahora sí vamos a iniciar vamos a dirigirnos hacia nuestra carga justo al costado de atrás nos vamos despacio despacio para no malagrar el carro un poco más un poco más y listo ahora sí vamos a conectar conectamos y listo ya tenemos conectado la carga al camión bueno el camión es un es un carro de modelo europeo porque justo el juego es europeo que dice europa truck de camiones europeos vamos despacio vamos a esperar que pase ese carro bueno ya pasó ahora sí nos vamos despacio despacio para no ocasionar accidentes bueno ya está escurriendo ya se ve poco tenemos poca iluminación bueno el sol ya se está por ocultar se ve poquito a la vista bueno y así salimos de la ciudad vamos dejando esta ciudad para ir a nuestro destino vamos a ver Y bueno, según el GPS por acá debemos subir al periférico de la parte de arriba Vamos adelantando ese coche Y nos vamos para arriba Subimos Despacio para no malograr la carga Ahí vamos camioncito Que tú sí puedes subir esta cuestita Eso es, ya está Subimos Y ahora sí que nos vamos por acá, por esta vía Encendimos los paros porque ya es de noche Se ve chévere Para un juego que no cuesta mucho, no es muy pesado Se ve bonito Pues ahí vamos con el camino Vamos despacio Aunque no muy despacio porque si no no llegamos nunca también Se ve chévere De esta toma de acá Bueno, las vías no son tan... Vamos a ver... 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 Bueno, y empezó a llover, así que ahora sí, utilizamos el limpio parabrisas, aunque no es tan necesario porque la lluvia no se refleja en el parabrisas del carro, bueno, creo que chocamos un poquito, pero seguimos, no fue mucho. Bueno, y por acá hay un par de coches, bueno, son tres, van algo lento, se detuvieron, ahora por qué se detuvieron, ahora sí tendré que cruzarme la otra vía, porque no va a estar parado acá, no hacen parar mucho el tiempo, bueno, el de adelante también se detuvo, yo creo que podré pasar por esta esquina de acá, está un poco anchito, sí podemos pasar, yo creo que sí. A ver, con cuidado, sin tocar el otro lado de la barranda. Bueno, y listo, lo logramos, pasamos, ahora sí, nos vemos. Y listo, logramos. Ahora sí, llegamos aquí, vamos a bajar abajo, así que vamos despacio, para no chocar abajo, contra esos carros. Bueno, ya supieron, despacio, 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 y nos toca ir hacia allá, despacio para no chocar en esta barranda. Y listo, logrado, ahora sí, nos vamos aquí. Y sigue lloviendo, no pasa. Bueno, yo creo que ya estamos cerca de nuestro destino. Bueno, ya divisamos la ciudad. Ahí aparece. Y ahí lo tenemos. Estamos en la ciudad. Ahí tenemos el primer semáforo. Está en rojo. Bueno, adelante, vemos otro camión que está llevando la misma carga. Ahora sí avanzamos. Esos carros de delante se me ven muy lentos. Ya está bien rojo. Yo creo que lo malo de los semáforos es que muy rápido se cambia el verde. El rojo dura mucho también. Bueno, pero es un error desde el juego. Bueno, bueno. Estamos cerca del destino. Ya podemos divisar en esa flecha roja que está aquí. Ahí es donde debemos llegar. Tenemos la vista de la parte frontal. Del camino. Se ve lindo, ¿eh? Con sus poquitos encima también de la cabeza del carro. Bueno, y estamos en la entrada del lugar. Bueno, vamos a entrar. A dejar la carga. Damos espacio. Y listo. Llegamos. Llegamos. Bien, ¿eh? Fue un viaje de lluvia. Estaba lloviendo fuerte. Y también fue de noche. Bueno. Hasta aquí llegamos. Espero que les haya gustado. No olviden de darle su like. Y de suscribirse. Si quieren formar parte de la comunidad. De Vega TV Play. De Vega TV Play. Y así es. Llegamos a la parte final. Chau, amigos. Llegamos. Gracias. Llegamos. Llegamos.